¿Qué tal amigos de Rally de Primera? Empezamos a resumir todo lo que dejó la cuarta fecha del Rally Regional en Sinzacate. 37 fueron los autos habilitados para alargar en esta cuarta fecha que contó con 6 pruebas especiales. Sinzacate Agro Empresa Colón y el Álomo San Lorenzo eran las pruebas que se disputaban en este Rally. Repasábamos la nota con Matías Camacho que ponía este primer Peugeot 208 en carrera. Sí, la verdad que muy contentos, estamos debutando un auto nuevo, único, por lo menos en Argentina parece que va a ser el primero. Muy contentos, creemos que es el auto que va a andar y bueno, va a ser nuestra primera experiencia en estos caminos. Muy contentos de venir acá al Rally Regional y bueno, vamos a esperar a lo que pase mañana. También los pilotos hablaban sobre los caminos que presentaba esta cuarta fecha y los escuchamos. Te puedo contar que es una carrera muy linda, muy veloz. Creo que los primes son para manejar. Va a haber que ser muy precavidos, pero rápidos. Una carrera donde no va a permitir errores si querés lograr un buen tiempo. Y bueno, creo que va a ser una carrera en la cual nos vamos a poder medir todos. Mirá, es veloz, el primer 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 día de la empresa, está lindo, el mismo que se corre siempre todos los años. Y bueno, el Álomo San Lorenzo es bastante veloz. Lindo, lindo para manejar, lindo para divertirse un rato. El tramo va a tener cuidado, si se puede decir así. Los dos son, el tramo 2, el de 12 kilómetros tiene un salto pronunciado con un par de pozos. Importante que hay que tener en cuenta a la hora de dar la vuelta. Acompaña a Rally de Primera, Orentani Comunicaciones. Hans, Cascos e Intercomunicadores, todo lo conseguís en Orentani Comunicaciones. Desde Alemania y hacia todo el mundo, Unipro. Apoyando a su piloto Emiliano Biondi. Unipro, your saving is our business. Domingo por la mañana y el primero en el camino era Eduardo Mutti. Y con esto empezamos a resumir categoría por categoría la cuarta fecha. En pantalla lo vemos ya, Eduardo Mutti junto a Sebastián Carabero. Ellos fueron los ganadores de la categoría Maxi Rally. Y... En pantalla la clasificación de la divisional Maxi Rally. Nelson Sanguieri junto a su novante Pablo Peralta. Eran los múnicos en las Bareneros Fuerza Libres. Repasamos algunas imágenes de ellos. A muy pocos kilómetros del final en la primera prueba especial. Subar enero dijo basta y culminó la carrera muy rápido para ellos. Ya empezamos a disfrutar todo lo que sucedía con la categoría A1. D autonomos al finales de las leyes... Y... ¡Gracias! 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 Pantalla la clasificación de la categoría A1 Estamos disfrutando la categoría N1 ¡Gracias! 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 Con ustedes el resultado de la clase N1 Ahora por rally de primera la categoría RC5 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nos pasamos a la categoría N7. En esta divisional fueron solamente dos los anotados. Es momento de repasar a la categoría A5 del Rally Regional. Se destacaba la participación del Ford Camille de esta nueva categoría que se ha creado. Lamentablemente no pudo completar esta primera carrera en su debut. Con imágenes del podio repasamos lo que sucedió en la A5. Muy bien amigos de Rally de Primera llegamos al final de este resumen de la cuarta fecha del Rally Regional en Sinzacate. Antes recordarle que la próxima fecha de este espectacular campeonato será los días 31 de agosto y 1 de septiembre en la localidad de Los Chañaritos, a 90 kilómetros de la capital cordobesa en el este cordobés. Esto ha sido todo el informe de Rally de Primera Agustín Córdoba. Nos vemos pronto.